Fragmento de El ruido y la furia, una preciosa novela de William Forner. Cuando la sombra del marco de la ventana se proyectó sobre las cortinas, eran entre las siete y las ocho en punto. Entonces me volví a encontrar a compás, escuchando el reloj. Era el reloj del abuelo y cuando padre me lo dio dijo, Quentin, te entrego el mausoleo de toda esperanza y deseo. Casi resulta intolerablemente apropiado que lo utilices para alcanzar el reductium absurdum de toda experiencia humana, adaptándolo a tus necesidades del mismo modo que lo adaptó a las suyas o a las de su padre. Te lo entrego no para que recuerdes el tiempo, sino para que lo olvides durante un instante y no agotes tu fuerza tratando de someterlo, porque nunca se gana una batalla, dijo. Ni siquiera se libran. El campo de batalla solamente revela al hombre su propia estupidez y desesperación, y la victoria es una ilusión de filósofos e imbéciles.